Hola, ¿qué tal? Hoy en Estudios Babel vamos a hablar sobre el modernismo y la generación del 98. En 1898, bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo, España pierde sus últimas colonias ultramarinas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este desastre político, militar y económico, llamado desastre del 98, creó un gran descontento en España y sumió a la sociedad en una profunda crisis de valores. Comienza entonces a buscarse una renovación profunda del país, no solamente desde el ámbito político, sino que un grupo de intelectuales se unen y proponen en sus obras algunas soluciones al problema que España está viviendo en este momento. Este grupo de escritores, comprometidos con la causa, conocidos como la generación del 98, marcan estéticamente, junto a los modernistas, el primer tercio del siglo XX. Además de las profundas crisis de principios de siglo y las ansias de regeneración, este grupo de escritores tiene algunas características más en común. Por ejemplo, la búsqueda de la esencia de España, el tratamiento de Castilla y su intrahistoria, es decir, la historia de las vidas anónimas, la búsqueda de referencias en la literatura medieval y además en autores extranjeros, y el tratamiento de algunos temas filosóficos como el destino del hombre, el sentido de la vida o la religión. Trataban estos temas ya que estaban fuertemente influidos por filósofos de finales del siglo XIX, como Nietzsche, Kierkegaard o Schopenhauer. En su mayoría, los escritores de la generación del 98 preferían la novela para plasmar sus ideas, aunque algunos de ellos, como veremos después, practicaron también la poesía y el teatro. En contraposición a los autores modernistas, los autores de 98 escogen un léxico mucho más sobrio y, por supuesto, mucho más valorativo, ya que ellos están analizando y proponiendo soluciones al problema de España. En la nómina de autores encontramos, por ejemplo, a Miguel de Unamuno, el mayor de todos ellos, que según él no escribía novelas, sino ni bolas. Algunas de las más famosas son Niebla y San Manuel Bueno Mártir, en la que Unamuno trata el tema filosófico. También debemos mencionar a Zorín y su obra La Voluntad, en la que el autor insiste sobre la necesidad de regenerar el país a través de un esfuerzo colectivo. Otro de los autores más destacados es Pío Baroja, que siempre tiene un sentimiento muy pesimista en todas sus obras, entre las cuales destacan El árbol de la ciencia o Zalacay en el aventurero. Por último, mencionaremos a Valle Inclán, que eligió el tema histórico para su trilogía El ruido ibérico. Respecto a otros temas, el poeta Antonio Machado se alejó poco a poco del modernismo de sus primeras obras y publicó Campos de Castilla, un poemario puramente 98ista. Respecto al teatro, fue el teatro comercial el que triunfó en esta época y, aunque no destacan demasiadas obras, sí que podemos mencionar Fedra, de Miguel de Unamuno, o Lo invisible, de Azorín. Espero que os haya gustado. ¡Un saludo!